Perro enfermo favoritos de Bartender y vamos a ver como este hombre puede acabar a Wily y su ejército de robots que aportan a la humanidad mientras que Mega Man su función es destruir la humanidad y atrasarnos hoy vamos a estar analizando la historia real de Mega Man atrasando la evolución tecnológica de la humanidad de verdad que si esto se va a llamar detras de el Mega Hombre odio hacer ese puto brinco bueno muchachos vayan sacando la cerveza que esto va a ser una noche interesante aquí en esa estamos en ese proceso muy bien muy bien estamos llegando estoy escuchando como que el mixeo de los tequilas y eso allá atras está haciendo margarita bacardín y limón china gran verde es la que hay no le eches tropi twist cabrón no 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 esto si que es un pecado neta vamos bien vamos bien bueno yo lo que estoy viendo es la pantalla en blanco ahora mismo que que refresh que lo estabas viendo la computadora se está poniendo borracha la más tonta es que estaba viendo el propio stream mío y dice offline no jodas así échate pa allá échate pa allá échate pa allá cabrón pero no está jaro ahí está el hombre que corta no me clavó suicidio te lo llevaste enredado todo porquillo todo el que yo eso existía en este juego nada más en megaman 2 eso dejó de eso dejó de ser pero aquí pues el doble que yo es posible como acaban de ver el hombre que corta échate pa allá cabrón échate pa allá qué mierda o sea que eso eso es un jardinero o algo así su trabajo es podar árboles tiene que tener tijeras en la cabeza hacer este arte en 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 las matas ven aquí estamos viendo cómo doctor Wiley ha desarrollado varios robots para ayudar a la humanidad tanto para mejorar a la ciudad ya megaman eliminó el que poda los árboles de la ciudad y ahora vamos a estar peleando contra el hombre que elige de la electricidad ah electricidad yo creo que era porque eligía no no está la canción de journey obligado de journey cuando los japoneses podían obviar los derechos de autor hasta la canción nadie se va a dar cuenta porque es midi la pones en un 5 second loop le cambias un par de cositas y ya exacto pregúntale al que hizo el soundtrack de los juegos de Budokai que se ripió todos los discos de Stratovarius y después dijo es que yo soy tan fanático y me gusta tanto la música de ellos que no me di cuenta que yo hice un ripoff de su música ¿quién fue ese? ¿quién fue ese? búscatelo los juegos de Budokai del 1 al 3 en Playstation 2 Budokai 10K es el soundtrack el que hizo el soundtrack de ese juego se ripió todas las canciones de Stratovarius y no las disimulo no puede ser eso es lo vamos a chequear y yo decía contra se parece bastante la música Stratovarius está bien mi mano especialmente la canción de Black Diamond y la de la de All Paradise ahí está esta cabrona vamos a hacer el famoso glitch aquí a ver si me sale a ver la Mega Man me la envía actor de magia glitchando Mega Man ahí está coño que se suena a lo que tú estás cogiendo ahí una pieza que le faltaba a Mega Man ¿qué pieza es esa? ese es el el Magnet Gun esto es para para poder este tirar como unos rayos y entonces en esos rayos son como una plataforma y no tú te puedes trepar el Machin Gun el Machin Gun aquí hay que tener cuidado porque si te quedas pillado ahí se jode tenemos que darle riseta al huevo para el carajo entonces vamos a ver si me puedo escapar ahora del cabron glitch mira que hostia ahí ahí fue no me lo creo ya salimos salimos del cabron este glitch ese eternal glitch mode casi era que hostia mano la mierda pistola esta me permite hacer este tipo de estupideces cortas camino no no pierdes tanto tiempo ay que clase hostia malitos robots la teta brincando como era en el fogo stick a ver si tengo suerte y puedo matar al cabron de electricidad este sin que me mate como que sea el más llamado a este alec man si lo voy haciendo de ahí el victory stance ya se murió alec man ahora vamos para el esquimalito ice man el hombre que no es el mismo que el de marvel ahora vamos ahora vamos a destruir el hombre que se encarga de la refrigeración de la ciudad así que se rodieron todos los aires acondicionados a megaman no le importan las necesidades de los humanos no 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 acuérdate solamente una persona como él puede llamarse el mega hombre si no eres si no eres un mega no mereces vivir voy a coger esa vida porque la voy a necesitar aquí para los bloques que desaparecen pero yo no voy a perder el tiempo esperando los bloquecitos cortamos camino as simple as that hay que tener cuidado con estas plataformas porque ahora el maquis anda ay puñeta por poco me jodo si y se jodio la vida se jodio la vida si ahí esta que es una teta con un poco stick jajaja vamos a una buena corrida esta hora mano la verdad que si lleva buen tiempo voy a ejecutar el glitcho aquí de para matar a este cabrón en un solo en un solo ahí fue mira que fácil era destruirlo como vos no vales nada cuando con el botón de pausa te pueden destruir lo que consiste es eso en el frame justo que tú le das empiezas a dar y a quitar la pausa y ahora vamos a luchar contra el hombre fogoso el light del tipo el hombre de fuego el hijo de holgatañon el hombre de fuego que cosa cabrona verdad significa que yo soy el videogame man por eso es que ya no salen juegos de megaman porque ya sé que se cansaron de buscar que más man puede ser tu enemigo para cuando para los tiempos que salió entonces megaman x5 para arriba o el 6 no me acuerdo empezaron a nombrar los muñe... los voces este maldita sea empezaron a nombrar los voces con nombres de la banda de de gonzan roses ¿en serio? ¿as de verdad? ¿yep? ¿como que? Axel Axel este maldita sea la hostia es que eso de hablar Axel este Axel slash este jejeje no, no sabemos más ninguno porque no nos interesan nadie más además de Axel y Slash exacto coño mano maldita sea un game over un game over era tan rápido huge setback huge setback ahí morí dos veces corrida en una en una parte que es fácil porque esta parte tampoco es que es muy difícil no te preocupes bajo los estándares de los que juegan videojuegos hoy en día ver la pantalla de game over continuamente es algo aceptable para este juego para este juego de este tiempo de este tiempo sí para que estos juegos eran being hardcore es más puñera ya los videojuegos de hoy en día no traen no traen ni game over mano tienen vidas infinitas porque era muy ofensivo para los chamaquitos de hoy en día a la hora que tú dices eso este el juego este Wolfenstein 2 ajá ajá el nuevo el nuevo cuando tú estás escogiendo el difficulty setting el más easy este tiene pusieron al tipo como si fuera un bebé con un con un bobo y y la ropita de un bebé ajá y la gente se ofendió la gente se ofendió por esa basura y eso es un callback al Wolfenstein original que tenía eso también jajaja para que tú veas los tiempos bien pendejos que estamos viviendo jajajaja es verdad padres escribiendo cartas a los estudios de videojuegos diciéndole su juego es muy ofensivo mi hijo se pasa perdiendo y adquiriendo la pantalla de game over y eso lo está frustrando por favor hacer el juego más fácil o que no tenga game over porque mi hijo a modo es todo un genio y necesita acabar su juego o sea la gente whining creo que los juegos están muy difíciles cuando los hacen bien difíciles empiezan a lloriquear man y los de velo pero tienen que bajarle para poder no mano yo de velo pero tiros parche y los pongo más difícil para clavármelo y esto es como los de Dark Souls los de Dark Souls no hay break esto es cogelo como es y de rápido estaban preguntando mira pero como te lo puedes hacer más fácil get good esa es la que hay exacto y de verdad tu crees que Dark Souls sea de verdad difícil o es comparándolo con los estándares de hoy en día y puede que un videojuego este ochentoso o noventoso sea mucho más difícil que Dark Souls yo creo que un juego ochentoso o noventoso es mucho más difícil acuérdate que para los ocho los juegos ochentoso o noventoso muchas veces no tenían continuo eso era game over y empezaba desde el principio desde la pantalla principal o sea que Contra sigue siendo más difícil que Dark Souls ha que lo sabes en Dark Souls a ti te matan y que tú haces vuelves a un bonfire si te vas a un bonfire más cerca volviste que perdiste los souls intentas recuperarlos de nuevo ese es el punto Contra tu pierdes tu empiezas a traer de principio y tienes que matar todos los bosses que ya te habías matado y todo así que es lo mismo que te crees que es bueno pero buena no tienes ese elemento de de perder ahí se jodió el lugar del juego jajaja 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 ahí está ya en los juegos como estábamos discutiendo ayer los juegos no tienen ese elemento donde donde tú pierdes y como tienes que volver desde el principio no aprendes de ese rol y sigues haciendo respawn en el checkpoint y sigue y sigue yendo como como un idiota a atacar el monstruo de la misma manera hasta que de por suerte lo mata exacto ok ahora vamos a luchar contra el hombre bomba 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 jajaja jajaja básicamente lo mismo pero no jajaja 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 lo que pasa es que acá acá estaba escondido o sea su su alias jajaja 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 cuando se le acabó el trabajo en el mundo de bomba jajaja 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 pero bajo los estándares de hoy en día eso es ofensivo porque no puede no puede haber algún personaje hace referencias a hacer un bombazo jajaja 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 Eso es lo que te estoy diciendo, que este primer juego tiene un cierto asset que son como de Mario, del principio como tal, del segundo en adelante, si tú le pones un fin en la parte de atrás del bullet bill, ya no es el mismo y nadie se va a dar cuenta. No, exacto. Creo que me jodí aquí, porque tengo que coger un cantazo obligatorio. Y con este hilito de vida, difícilmente va a estar el cabrón ese. No, pero vamos a retarlo. Le di al botón que no hay y me jodí. El alcohol, el alcohol bartender. Ah, ¿sabes lo que tú quieres hacer? Sí, lo que pasa es que le di al botón de al select. El tipo tiene bombas y tú le estás tirando con fuego para que se termine fastidiarle. A ver si se prende el canto con ti bomba. Así de sadista es el mega hombre. Así de, ¿ves? No le llevan al mega hombre. Me están dando cuenta que el mega man es el malo de la historia. Y hasta aquí este video, pendientes al canal para más contenido. Chau. 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 Gracias por ver el video.